Y allá vamos, ¿qué tal estamos? Saludos, muy buenas tardes en este mini calentamiento. Ya durante este mes de junio los tres o cuatro programas que nos quedan van a ser un poquito más cortos. Podemos decir que este es el calentamiento compact con tres principales temas en el día de hoy. El primero, Fútbol Sala, la locura de Benavente. Mañana primer partido de esa eliminatoria a cara de perro frente al UMA de Antequera. Se busca la primera división, busca el Caja Rural, la primera división, la división de honor de Fútbol Sala. Ocho y media ante el UMA Antequera en la Rosaleda que va a estar sin lugar a dudas a reventar. Otra cita importante, también play-off de ascenso, tercera división de fútbol. El Villaralbo que viaja a Segovia a la localidad de Turegano para medirse a los segovianos en el primer envite de play-off. Habrá que jugar la vuelta en Villaralbo la próxima semana. Y después habrá que superar otra eliminatoria entre el ganador del UNAMI, viejo conocido, otro equipo segoviano, y también el Mojados. Y tercer tema, rugby. Están aquí las leonas, las componentes de la selección femenina de rugby. El domingo por la mañana partido y también mañana sábado encuentro de canteras. Comenzamos con ellos, con el Fútbol Sala. Vamos ya con el Caja Rural Atlético, nuevamente, y lo hacemos con un grande. Además, enhorabuena, este San Pedro recibirán el premio Vulcano. Los amigos de Talleres Núñez, enhorabuena. Núñez Tecnoalimentaria, te ofrece este espacio. Y ahí tenemos las imágenes de ese mítico ya partido mágico en Peñíscola, que supuso el pase a la final para jugar por el ascenso. Eso que va a tener lugar mañana en el primer match en Benavente, a partir de las 8 y media de la tarde. Llega el UMA de Antequera, un equipo que quedó tercero en la tabla. Recordemos, el Peñíscola fue segundo y los benaventanos, con mucho que ganar y muy poquito que perder, quieren volver a realizar, a firmar la gesta ante los malagueños y encontrarse y ascender a la máxima categoría. Una vez que ya han llegado aquí, con todo el plantel en perfectas condiciones, con mucha carga física y de cansancio, pero seguramente una bombonera de la Rosaleda mañana, absolutamente repleta de público, les va a hacer, lógicamente, volar. Chema Sánchez, ahí lo teníamos el técnico, habla así, de cómo está la plantilla del Atlético Benavente del Caja Rural. El equipo, sobre todo, lo que más me gusta es que lo veo mentalmente súper coaccionado, muy, muy tranquilo, presión cero, motivación 100%, con hambre de ganar, esa es la palabra, con ambición. Y cuando un equipo no tiene presión, pero sí que tiene ambición y tiene hambre, es peligroso. En ese sentido, creo que somos un equipo peligroso y no tengo ninguna duda de que los jugadores van a competir. La semana de entrámitos fue buena, creo que ya no es una cuestión de cargas de trabajo o de aumentar intensidades, es una cuestión de dar el tiempo justo y de darlo con calidad y así fue el trabajo de esta semana. Chema Sánchez, ahí lo tenemos, todo ambición y todo poderío y en este caso nadie se puede relajar con este técnico que está haciendo una gesta y algo impresionante en la ciudad de Benavente. Y todo corazón el grande de Chema Sánchez sobre los antequeranos, sobre Luma Antequera, sobre el cuadro malagueño, campeón de la Copa del Rey. Recordemos, Chema Sánchez dice esto. Nunca había ocurrido en la historia del fútbol sala o de fútbol, yo creo, que un equipo de segunda división se plantase en una final de Copa del Rey y que la ganara. Y este equipo la ganó con un gran entrenador, con un grupo de jugadores solidarios, comprometidos en el esfuerzo. No debemos de olvidar de que Antequera, desde la temporada 2016-2017, este va a ser su cuarto play-off de ascenso a primera división, es decir, que en las últimas seis temporadas han jugado cuatro play-off de ascenso a primera, han ganado dos, han perdido uno y vuelven a jugar el cuarto. Eso nos da un poco, pues, mucha información sobre el potencial que tienen como club y como equipo. Pero el foco lo tenemos puesto en nuestro potencial, en el momento de forma en el que estamos, en la confianza que tenemos en lo que hacemos, y desde ese punto de vista el equipo estoy convencido, tengo la certeza absoluta, de que va a competir, de que va a ser una eliminatoria igualada, de que los detalles, como decimos todos los entrenadores, siempre van a ser diferenciales, y ahí tenemos que ser diferenciales y manejar bien detalles que en temporada regular no hemos sido capaces de dominar. Así que vamos a por esta primera parte de eliminatoria, de 80 minutos, donde estos 40 primeros minutos en la Rosaleda, creo que no van a ser definitivos, pero sí que espero que sean importantes en cuanto a ir a Antequera, con opciones de llegar hasta el minuto final, o hasta el segundo final, igual que allí en Pellíscola, verdaderamente creyendo que podemos acceder a Primera División. Y vamos a conocer lo que opina el equipo rival. Hablamos de Tete, el entrenador del UMA Antequera. Esto es lo que comenta sobre Benavente, su potencial, su entrenador y su afición. Benavente está en la final por méritos propios, ha sido capaz de eliminar a todo un Peñíscola, que para mí y casi para todos los de la categoría sabíamos que era el favorito para este playoff. Y si lo ha eliminado es porque está haciendo las cosas muy bien y ha competido de manera espectacular. Llega seguramente cargado de moral, con sus jugadores a tope, y lo vamos a pasar muy mal. Va a ser una eliminatoria muy ajustadita, porque pienso que el partido del sábado no va a ser decisivo ni para ellos ni para nosotros y la verdad que los pequeños detalles, como solemos decir los entrenadores, va a estar el partido. Partido muy igualado, toca sufrir. El equipo ya ha estado en este pabellón, aprietan mucho y sobre todo Benavente que son partidos muy abiertos, ¿cierto? Sí, ya vimos el ambiente en la última jornada de Liga. Yo creo que eso va a ser una fiesta para ellos, lógicamente, como tiene que ser. El ambiente va a ser hostil hacia nosotros y muy a favor hacia ellos, que les hará dar un plus. Pero bueno, mis jugadores están acostumbrados a ese tipo de ambiente. Llevamos una temporada muy larga, con partidos con mucha tensión, con muchos nervios, con mucha responsabilidad y mis jugadores seguro que se adaptan. Ellos seguramente se verán en volanda por su público, se lo llevarán en volanda y tendremos que estar con mucho cuidado de que no nos afecte. Bueno, la última comparecencia en Benavente, recordemos, última jornada liguera, pierde el Atlético de Benavente, pierde el Cajar Ural, pero se clasifica para el play-off porque cae derrotado el Ejido. Bueno, fue un partido en el que estaban más pendientes de lo que pasaba en Leganés, que en Benavente no va a tener absolutamente nada que ver. Y en Antequera, en el último partido de la primera vuelta, empataron a, no sé si a 4 o a 5, el cuadro de Chema Sánchez. Va a estar muy igualada la contienda. Jesús Preciado, ahí tenemos otro de los puntales del cuadro de Benavente. Nos enfrentamos a Antequera, un duro rival, campeón de la Copa del Rey, y durante esta semana, la verdad es que hemos hecho una semana de entrenos prácticamente de las mejores del año, en cuanto a ritmo, a intensidad, y lo que nos esperamos de un partido, pues igual que el de Peñiscola en casa, que es un auténtico equipazo, que nos va a costar sacar la victoria a un mundo, pero bueno, con el apoyo de nuestra afición y del empuje que tenemos aquí en la Rosaleda, esperemos llevar un buen resultado Antequera para seguir compitiendo, que es la palabra clave. La misma consigna, el mismo ADN, la Rosaleda mañana llena y un Caja Rural Atlético en A20 que tiene que llegar vivo a la vuelta. Llegando vivo a la vuelta va a ser un equipo peligroso y algo similar a lo que aconteció en el cara a cara frente al Peñiscola. No sé si ganar o perder por poco o empatar, estar vivos para el partido de vuelta en Antequera. Dani Ramos, uno de los puntales del conjunto antequerano decía esto también en las últimas horas antes de partir esta mañana, han partido esta mañana hacia la ciudad de los Condes. Un partido muy difícil, es una final de playoff, no va a tener nada que ver con el partido de Liga de hace prácticamente un mes. Vamos a encontrarnos un Benamente que va a coincidir muy poco en defensa y que va a intentar aprovechar sus armas en ataque, un equipo muy goleador, acostumbra siempre a marcar muchísimo gol en todos los partidos y si queremos tener opciones y estar vivos en la vuelta en el Arguelle tenemos que sacar un buen resultado y eso pasa por defender bien, por competir perfecto con el menor número de errores que es lo que te exige una final de playoff y nosotros por suerte tenemos experiencia en estos partidos. Ahí lo tenemos al jugador Adani Ramos del UMA Antequera, recordemos 62 puntos, cosechó Antequera en esta temporada regular por 54 de el Atlético, Benamente del Caja Rural. Bueno, mucha suerte, mañana lógicamente estaremos allí en la Rosaleda a partir de las 8 y media para cubrir este importantísimo partido, esta penúltima parada del playoff de ascenso a la máxima categoría del Fútbol Sala Español. Lo decía Chema Sánchez, una vez llegados aquí, aunque no estábamos llamados a ello, no estamos obligados, vamos a por todas, vamos a dar la campanada y queremos meter a Benavente en esta oportunidad que nos ha dado el Deporte y la Vida, vamos a meter a Benavente al Caja Rural en la primera división del Fútbol Sala Nacional. Así que a por ellos, a por Antequera y a tratar de llevarse un buen resultado hacia la ciudad andaluza, hacia la ciudad malagueña. Y otro playoff de ascenso, el club deportivo Villaralbo, que va a jugar en Turegano, mañana a las 6 y media de la tarde, primer match, primer envite del playoff de ascenso a la tercera división, Ref, un equipo, el Turegano, que fue tercero del otro grupo, del grupo A, de la regional de aficionados. Recordemos, el Becerril ascendió en el grupo A, la Ponferradina ascendió en el grupo B y ahora se miren tercero contra segundo y segundo contra tercero. Segundo Villaralbo del grupo B, tercero el Turegano del grupo A. Hemos hablado con el míster, con Miguel Lozada, de cara a este partido, mañana a 6 y media, hay que traerse un buen resultado de allí, de tierras segovianas, de segovianas, de Turegano. Así es, partido clave, llega lo bueno, llega lo que nos gusta para el Club Deportivo Villaralbo, segundo playoff consecutivo, temporada pasada no pudo ser ante el Unami de Segovia, cuidado, porque podría ser de nuevo el Unami de Segovia el rival, ojalá, en segunda eliminatoria. De momento, hay que subir el primer escalón ante el Turegano también de la provincia de Segovia, mañana sábado a partir de las 6 y media de la tarde, primer partido en tierras segovianas, la vuelta próximo fin de semana en Villaralbo. Miguel Osada, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, volvemos otra vez al playoff, lo esperado, no se pudo ascender directamente, pero ahora hay que ir a por todas. Sí, sí, no queda más remedio, nos hubiera gustado mucho pues al haber conseguido el campeonato, pero bueno, hay que reconocer, felicitar a la Ponferradina que ha sido un rival pues tremendamente, bueno, complicado en la segunda vuelta porque ha sacado muchísimos puntos y nosotros hemos aguantado hasta que hemos podido y no se puede decir nada porque los chicos han dado el máximo y a partir de ahí bueno, pues hemos quedado en segunda posición, una posición pues yo creo que tiene mucho mérito y afrontar el playoff con muchísima ilusión. ¿Cómo llegáis? Físicamente bien, parece ser, y mentalmente, psicológicamente, preparados para esta doble batalla, recordemos que hay que pasar dos eliminatorias. No, el equipo llega muy bien, el equipo además yo creo que hemos tenido fortuna en ese aspecto, las lesiones casi no hemos tenido durante la temporada y el equipo llega con mucha ilusión, llega totalmente con la gente disponible, que eso es muy importante porque si pensamos que pueden ser ojalá esos cuatro partidos, pues vamos a necesitar a todos y ahí pues estamos bien. Bueno, Turegano, háblanos, población pequeñita, de Segovia, un equipo que en casa se ha mostrado fuerte, eso sí, contra los dos rivales fuertes del grupo, Unami y contra Becerril han perdido, bueno, ¿cómo habéis analizado cómo analizas este equipo? Bueno, yo creo que es un equipo que ha ido de menos a más porque la primera vuelta ellos creo que no pensaban nunca meterse ahí en play-off pero poco a poco han ido recortando puntos sobre todo a San José que es el que estaba ahí durante toda la temporada y bueno, yo creo que el partido clave ha sido cuando se han enfrentado a ellos directamente porque ahí llevaba, estaba por delante San José y bueno, pues lo que es el fútbol, se pone por delante San José, se quedan con 10 encima al Turegano y incomprensiblemente pues gana 5-1 el Turegano, es decir, bueno, muchas veces no tiene lógica un equipo que parece que lo tenía todo hecho y al final le da la vuelta y yo creo que eso lo ha hecho coger muchísima moral, el equipo llevaba con una dinámica buena y bueno, es un equipo a balón parado todo, bueno, yo creo que coincidimos y además lo hemos visto que es un equipo potente, es un equipo que tiene muchísima ilusión lógicamente como tenemos todos pero en su campo es difícil entonces bueno, intentar hacer un partido allí muy serio y de eso vamos a tratar por todos los medios. Traer a la eliminatoria viva aquí, no hombre, si se puede dar el golpe en Segovia mejor, pero la vuelta en Villaralbo hombre, por lo menos no tener que remontar un resultado muy adverso, ¿no? Sí, sí, desde luego hay que pensar que es una eliminatoria de dos partidos, de 180 minutos y hay 180 minutos que no podemos, si en un momento determinado allí en su campo se ponen mal las cosas porque bueno, porque es fútbol y puede pasar, tener la tranquilidad suficiente para pensar que bueno, durante el partido se pueden cambiar y sobre todo no volvernos locos porque queda un partido de vuelta, lo que tenemos que afrontar en casa y eso es muy importante, yo creo que si tiene este equipo una cosa muy positiva este año es que en casa se ha encontrado un equipo que somos invictos y mucha culpa tiene la gente que ha venido a apoyarnos durante toda la temporada y estoy convencido que van a estar ahí a tope para el partido de vuelta. Por último, el valor doble de los goles en este caso sí se mantiene, ¿no? Como en su día en Champions y en Copa, ¿no? Importante a lo mejor marcar allí en Segovia, ¿no? Sí, 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 es verdad que pensamos que lo habían quitado como lo han quitado prácticamente todo pero lo han mantenido y bueno, lo del coeficiente también es importante que nosotros hemos quedado segundos en un caso hipotético de que empatemos a todo pero lo que está claro es lo que tú comentas, Óscar, al final el valor doble de los goles te da un plus y tenemos que intentar por todos los medios. Allí el equipo, bueno, el equipo yo que os he mostrado un equipo ambicioso siempre fuera de casa, hemos intentado buscar siempre la victoria, luego a veces la puedes conseguir a veces no, pero el equipo va a hacer lo mismo, va a intentar allí conseguir la victoria que no puede ser, lógicamente hay que intentar marcar porque es muy importante. Mister, mucha suerte y a por todas. Muchísimas gracias. Mañana primer partido de ese pleo de ascenso a tercera división ante el Turégano traerse un buen resultado hacia los barreros de Villaralbo. Ay, recordemos, lo decíamos el pasado lunes, si el Villaralbo pasa esta eliminatoria ante el Turégano se enfrentará en otra doble eliminatoria para ascender frente al Unami de Segovia o frente al Mojados pero en ese doble enfrentamiento ya tiene dos opciones, si asciende, perfecto y si no asciende el perdedor se clasificará directamente para la Copa del Rey contra un primera división, es decir, si pasa ante el Turégano bueno, buscarán el ascenso lógicamente que es el gran premio pero en caso de que no consiga ese salto de categoría tendría ya ese premio de la Copa del Rey para la próxima temporada del Zamora muy rápido recordar a todos los televidentes que ya tenemos la lista, la primera lista de las bajas en el Zamora como se esperaba muy larga jugadores como Dani Espejo, Lozada, Villanueva, Carlos Parra, Mateo, Asiel, Javi Navas, Diego Hernández, Dieguito, Dongú, Quepavietes, César Llanis, Álvaro Molina, Jordan Sánchez, Chisco Campos, Adri Herrera, Maguna Goitia y Cordero son los hombres que no van a continuar en la disciplina del Zamora y ahora las dudas estarán en Dani Hernández, Carlos Ramos, Juanan, Jorge, Pau Torres, John Rojo, Benjamín Garay, Luque, Marcos Baselga y nadie más, en principio, esos son los que ahora mismo quedan de los cuales, bueno, pues veremos a ver quién renueva y quién no renueva en el conjunto rojiblanco. Los que, bueno, pues los más llamativos, pues Dani Hernández y Carlos Ramos, el primero, en principio, tiene oferta de renovación y Carlos Ramos, bueno, pues como decíamos el pasado lunes, se lo está pensando, tiene algunas ofertas de primera, bastantes de segunda ref y deshoja la margarita para saber si finalmente vuelve a primera ref o se queda aquí en su tierra en segunda división, o en este caso, en la segunda división Real Federación Española de Fútbol. Y vamos con el rugby porque en las últimas horas han recibido y están en Zamora, ahí las tenemos, las leonas, campeonas de Europa, la selección femenina de rugby que está aquí en Zamora y que, bueno, pues va a hacer las delicias de grandes y pequeños tanto mañana sábado como sobre todo el domingo en ese partido en la Ciudad Deportiva ante un combinado de estrellas de la Liga Iberdrola. Ahí los vemos con componentes del Zamora Rugby Club, no se pudo celebrar por la pandemia la Copa del Rey, la final, pero, bueno, a nadie le amarga un dulce y por lo menos el Zamora Rugby Club que ha conseguido que vengan las leonas, la selección española de rugby, la femenina, que ahí las tenemos en el Ayuntamiento de la capital fueron recibidas por las autoridades y nosotros hemos hablado no solamente de ellas sino también de algo importante que va a tener lugar mañana por la mañana en la Ciudad Deportiva que es el encuentro de canteras de rugby de Zamora, Salamanca, Valladolid y Ávila. Hemos hablado con Choche Alejandro. Efectivamente, estamos con José María Alejandro, más conocido como Choche, que nos va a hablar de este fin de semana que va a ser muy, pero que muy importante en el mundo del rugby. Va a cobrar protagonismo el balón ovalado. Choche, buenas tardes. Buenas tardes. Vaya fin de semana que nos espera, ¿no? Pues sí, por fin en Zamora vamos a tener un fin de semana dedicado a nuestro deporte. Bueno, ¿vamos a empezar primero por la selección femenina o empezamos por la escuela? Por lo que quieras. ¿Por la selección femenina, por ejemplo? Empezamos con la selección. Pues en un principio, a ver, la selección viene el fin de semana, van a jugar el domingo a las once y media de la mañana en la Ciudad Deportiva. Las entradas están a la venta, menores de doce años gratis y los mayores cinco euros. Es un lujo tener a las campeonas de Europa en Zamora y nada, hay que ir a apoyar a las leonas y defender el deporte. Es lo que hay que hacer, vamos. Todo el rugby zamorano seguramente estará allí presente, ¿no? Entre ellos el club que ahí seguís, el Zamora Rugby Club, ¿no? Ahí seguimos, ahí seguimos y irán todos, irán los de ahora y los de antes y los que van a venir, todos los niños van a estar apoyando también el partido, igual que el sábado van a jugar ellos, vamos. Vamos a ello. El sábado, importantísima la cita de, bueno, encuentro de escuelas de rugby, Zamora Rugby Club, Braque Valladolid, Ávila y Salamanca, ¿no? Sí, también vendrán al final unos niños de Palencia Rugby Club y nada, encantados de la vida. El problema es ese que es la primera vez que se va a hacer en Zamora, van a venir pocos niños, vendrán unos 180, 200. No está mal, ¿eh? No está mal, pero Zamora es la única que no hace concentraciones a lo largo de la temporada porque no tenemos equipos y, oye, es un placer traerlos porque vamos a concentraciones con 800 niños y es un placer ver los perros jugar. Bueno, por algo se empieza 20, 25 niños de momento en la escuela de Zamora, ¿no? Sí, a partir de cuatro años los tenemos ahí, bajan a entrenar, lo disfrutan y, vamos, yo apelo a toda la gente que no sabe qué hacer, que no sabe qué deporte hacer, el rugby es el, para mí, el mejor deporte. Es un respeto, es un deporte inclusivo, todo el mundo tiene su puesto y lo disfrutamos y los niños lo disfrutan muchísimo por el compañerismo. El deporte más noble, se suele decir, ¿no? Sí, hay gente que se cree que es un deporte violento pero que es la discusión que tengo siempre con los padres, el colegio y todo, es violento, no es violento, es un deporte de contacto, noble y yo a día de hoy no he visto violencia en este deporte. Hablando de esa concentración de escuelas, Choche, creo que son sub-6, sub-8, es decir, muy pequeñitos los niños, ¿no? Sí, sí, empiezan en sub-6 que tienen cuatro años y van a venir sub-6, 8, 10, 12 y luego un partido de sub-14 que, si los veis, alucináis porque son unos críos que madre mía. Que no aparentan 14, ¿no? No, no, estos 14 tienen 12, 13 años y es una maravilla verlos jugar y ver a los pequeños, es que lo disfrutan más los padres que los niños todavía. Sábado por la mañana, ciudad deportiva, ¿no? Sábado por la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, más o menos, puertas abiertas, toda la gente que quiera que se acerque, vea a jugar a los niños y que lo disfruten. ¿Y el tercer tiempo? Y el tercer tiempo con los niños... Coca-Cola. Coca-Cola, comida y... ¿qué es lo que hay que hacer? Lo empiezan a disfrutar, los padres el buen rollito que dices y el domingo, vamos, el domingo las leonas también tercer tiempo de mayores ya. Choche, un placer, gracias y que sigan con el fin de semana. Venga, muchas gracias y espero veros a todos allí y nada, a disfrutar del rugby. A disfrutar de la nobleza del rugby, del fútbol, suerte para todos, el lunes nos llegaremos, es la Iniestas festivo, así que hasta el próximo viernes en el calentamiento. Gracias, feliz fin de semana de Puente. Adiós. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal estáis? Viernes 4 de la tarde, ya sabéis que es el momento de Living Zamora y ahora durante estos días lo que estamos viendo un poco es que la música se está moviendo una auténtica barbaridad. Por eso, hoy como plato principal aquí en Living Zamora lo que hemos decidido es acercaros Hola Sonora. Es un festival que va a tener lugar en IFEZA a lo largo de este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Hoy mismo ya podéis ir a conocerlo y estaremos con una de las personas que ha hecho posible que IFEZA se llene de los mejores músicos de Castilla y León, al menos los que podamos ver estos días en el recinto ferial. Pues ya lo sabéis, eso es una pequeña parte de lo que os vamos a enseñar, pero ya sabéis que tenemos otras cosas. Vamos también a mostraros un poquito de música con ese museo que tenemos, ese Museo Bar aquí en Zamora que es el Bar 43 con distintas guitarras, ya sabéis, de Freddie Mercury, de muchísimos artistas internacionales y vamos a conocer un poquito su historia. Pero como siempre, nosotros tenemos nuestra agenda cultural en la que repasamos los planes de este fin de semana. Así que vamos a verla. En el Teatro Principal no tenemos actividades, pero en el Teatro Ramos Carrión mañana tenemos con Sansón Dance vamos a tener el Talent Show que han preparado para las 8 y media de la tarde de mañana. Ya lo sabéis, a las 8 y media podéis acercaros a ver al Club de Baile que ya lo hemos podido ver durante esta semana. Le hemos hecho un mini reportajillo y ya lo conocéis. La Cueva del Jazz continúa con el ciclo de grupos zamoranos que va a llenar este fin de semana entero. Esta tarde a las 9 de la noche vamos a tener a Mendel y mientras tanto mañana a la 1 de la tarde vamos a tener sesión matutina con el Portal de Carmen y a las 9 de la noche Exfitos Rock Band. Mientras tanto en Espacio 36 hablamos de las exposiciones. Ya sabéis, se han cambiado hasta el 15 de junio. Tenéis la oportunidad de ir a ver la luz intocable de Saturn Vizan. No os lo perdáis. Recordad que en Espacio 36 vuelan las exposiciones. Van a estar un poquito más de tiempo en la de José Latova. 40 años de fotografía arqueológica. Ya sabéis que lleva mucho tiempo y hasta el 12 de junio tenéis la oportunidad de ver esta exposición del Museo de Zamora. No lo dejéis para el 11 de junio que os conozco. En el Museo Etnográfico tenemos vestigios hasta el 30 de octubre y ahora vemos algunas actividades. Esta tarde a las 8 y media tenemos un encuentro con el músico zamorano con Miguel Manzano y tanto el sábado como el domingo el 4 o 5 de junio vamos a tener un taller a las 11 y media de la mañana. ¿Te cuento un cuento con ritmo? Pues ahí lo tenéis. Esas son algunas de las actividades del Museo Etnográfico que por cierto ya nos traerá nuevas... Pues esos son algunos de los planes que podéis hacer durante el fin de semana y ahora en unos momentos nos vamos a meter de lleno con este festival Hola Sonora pero antes ya habéis visto en nuestra agenda cultural que van a continuar en la cual ya se hace el ciclo de grupos zamoranos. En este caso nosotros vamos a fijarnos en uno de estos grupos zamoranos que es el Portal de Carmen. Ya lo sabéis lo tenéis este fin de semana en este ciclo de grupos zamoranos que se celebra en la Coda el Jazz que lleva celebrando estos últimos meses así que vamos a escuchar un pequeño aperitivo de este grupo zamorano. uno de esos cuentos sin final uno de esos cuentos sin final mi voz hace memoria. Cuenta como un pobre cantaor nunca logró hacer historia. Fue de pueblo a pueblo por azar y en los tablas dejó su vida. Tres pesetas vale una canción, hago esta copla por bulería. La noche del apagón, solo tres o cuatro velas medio alumbraban la sala. Entre canción y canción el humilde cantaor apenas ve casi nada. Y de pronto entraste tú, fuente serena de los pecados inmortal y eterno. Mudo nunca cantaré si no es para esta mujer. Soy solo un mar de silencio. Mudo nunca cantaré si no es para esta mujer. El tiempo pasó frío y veloz y él encontró fortuna y clase. Respetado y noble gran señor, se hizo querer, vivió a lo grande. Iba cada noche a algún café para escuchar a los artistas. Y de repente algo pasó, una bailarina quieta, como medio hipnotizada. Se volvieron a mirar, se volvieron a mirar. El callado y ella inmóvil, esta de nueva miseria. Más arruga y más amor acabaron por vivir. Juntos el final de fiesta. El final de fiesta. El final de fiesta. El final de fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias! Pablo, muy bien, muchas gracias por invitarnos y por dejarnos contar un poco en qué va a consistir Hola Sonora, que lo has definido bien. Es que es verdad, es intentar hacer comunidad. Bueno, por cierto, estarán diciendo, yo hasta chico lo he visto, pero aquí en la 8 Zamora no nos suena. Pues ya lo sabéis, es el presentador extra de este programa de Castilla y León Televisión y no sé si lo sabe un poco la gente, pero es Torresano, es de aquí de Zamora, es producto de nuestra tierra. Soy Torresano de pura cepa y además que lo llevo muy dentro de ahí y me gusta presumir de ser de Toro y de Zamora, o sea que sin problema. Pero eso, lo que estamos hablando hoy es un poco de hacer comunidad a través de... Sí, lo decías muy bien, Hola Sonora al final es un festival sin precedentes y decimos sin precedentes porque nunca se ha unido en un festival a solamente músicos, artistas, grupos de Castilla y León. Y eso es lo que se pretende y lo que se ha conseguido. Hemos invitado a nueve artistas, tres el viernes, tres el sábado y tres el domingo. Tres por tres son nueve artistas, uno de cada provincia. Una de cada provincia. Uno de cada provincia. Van a representar cada uno a cada provincia. ¿Están ordenados de alguna manera? ¿Va a ser primero León, Zabora, Zamanca? No, no, no. Eso ya habéis hecho. Ahora habéis dejado la Z para el final. Zabora sí que va el lunes, lo hemos dejado para el final, es verdad. Este arranca hoy viernes, a partir de las siete, siete y media empezaremos, hasta que dure. No hemos puesto límite, además como el lunes es fiesta, no hay problema para los que se queden el domingo hasta tarde. Hoy viernes viene Marta Andrés desde Valladolid, viene el guapo Calavera desde Soria y viene Alba Guaira desde Palencia. El sábado, si fiesta hago el repaso un poco de los que van a venir. El sábado es el día un poco más gordo, por decirlo de alguna manera. Son los tres artistas más importantes de los que van a venir y uno de los más importantes de la música de Castilla y León. Son Marazu desde Ávila, Fabián desde León y Rebeca Jiménez desde Segovia. Y cerramos el lunes con Edu Jerez Zamorano. Y también estará De Sonogub, que es un grupo de Salamanca que a mí me encanta. Y también estará El Nido desde Burgos. Al final son nueve grupos, cada uno con su toque particular, su estilo, que son todos diferentes. Y al final para todos los gustos. Lo que habéis intentado es encontrar un poco la variedad, que no sea todo exactamente igual, pero encontrar es difícil. Estamos en Castilla y León, ya sabemos, en zona despoblada, buscar algo distinto de cada provincia. Además, en el mundo de la música, que a veces tiramos un poco. Pero vamos, os habrá costado, ¿no? Se ha cargado de todo Miguel Álvarez, arroba y la rama inadaptado, que muchos ya en Zamora lo conocéis porque está siempre... Sí, porque está apirado y se fueron 24 horas a cantar, ese tipo de cosas. Por ejemplo, o se lleva a mis músicos a Cataluña para hacer un especial de grita de bóndones. Y es el que ha conseguido que estos nueve artistas vengan a Zamora este fin de semana. Y lo que bien dices, son nueve artistas diferentes, cada uno con su toque particular. Está Marta Andrés, que es una voz muy dulce, que creo que luego vamos a escuchar. También tenemos a El Nido, que tiene el toque tradicional de la música de Castilla y León. De Sonogud en Salamanca es un grupo que es una pasada y con un futuro muy prometedor. Y también esa es la idea, ¿no? Hay grupos consagrados como Marazu, como Fabián, como Relka Jiménez y otros que quizá no han tenido todavía ese salto. Y le intentáis dar un empujón, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo, oye. Que la gente de Zamora los conozca. Que la gente de Zamora, la gente de la comunidad, al final, pues... Sí, claro. En fin, la primera edición de la zona es en Zamora. Claro. Lo invitamos a la gente de resto de provincias que vengan a Zamora. Pero la idea también es que venga eso, gente de Castilla y León. Hombre, también, pues eso, cada grupo va, por ejemplo, irá, pues, sus conocidos a verlos y tal. Sí, sus fans, cada uno traerá a sus familias, a sus amigos y vendrán todos a Zamora. Claro. Y aprovechan también para ver los otros grupos. Por supuesto. Eso es, eso. Es un poco la idea. También hay una cosa que me llama mucho la atención que vais a hacer, porque estamos hablando del talento de todos estos grupos, del talentazo que los habéis elegido por algo. Pero luego está el talento de la gente, el talento del público. O sea, lo que queréis es que sea un poco esto, música... Claro. Lo que queremos, no queremos tener ese toque de festival al uso. El festival estamos acostumbrados a ver en Instagram, de mucha gente, gente un poco, oye, ¿qué ha bebido? No. Es un festival íntimo, poca y poquita gente. Hemos llamado festival para que se entienda, pero si lo llamamos encuentro, también, ¿no? Y es un encuentro de músicos. Y por eso hemos habilitado un set con un micro abierto, un open mic, para que aquel que quiera subirse al escenario pueda hacerlo. Vamos a preparar un pie de micro, con un micrófono, un par de guitarras, y del público, quien quiera subir a cantar y a mostrarnos su talento, pueda hacerlo. Y advierto que ya nos han escrito gente que va a hacerlo. Ah, que va a hacerlo. O sea, pero bueno, no es... Es súper improvisado. Bueno, hay gente que va... Hay que tener cuidado con el open mic, lo que dices. Se acerca uno cualquiera, la prepara... Hay gente que está adelantado y ha dicho que, oye, yo me subo. Aquí, bien, bien. Y me subo, pues está bien. Bueno, por cierto, vamos a escuchar, si quieres, ya alguna de las canciones. La primera que tenemos, de hecho, es de Malazú, que nos ha dicho Gonzalo, de hecho, que es uno de estos grupos más consagrados. Así que vamos a escuchar una pequeña pildurita de lo que podemos encontrar en hora sonora a partir de hoy mismo. ¿Cuánto dolor cabe en el pecho? ¿A dónde vamos a llegar? Corto la red, rompo el silencio, para gritarles basta ya. Sálvame y alúmbrame para aceptar lo que no puedo entender. Para encontrar lo que perdí, para sentir calor, mientras el mundo está perdiendo la razón. Abrazame y cura este vértigo que nace a la sombra del diluvio universal. Sálvame y alúmbrame para aceptar lo que no logro entender. Para escapar lejos de aquí, para tener valor, mientras el mundo está perdiendo la razón. Abrazame y cura este vértigo que nace a la sombra del diluvio universal. Abrazame y cura este vértigo No quiero ver Quien corta la flor Quien odia la piel El mundo está muriendo Abrázame Y cure este vértigo Y gracias a la sombra Del diluvio universal No quiero ver Quien corta la flor Quien odia la piel El mundo está muriendo De ser Pues esto que hemos escuchado es Marazu Que si no me equivoco es el sábado El sábado Marazu desde Ávila Y que vemos que con músicos de primer nivel Como Miguel y Zal Que es gente buena la que viene También es importante que los lleven Un poco debajo del brazo Los músicos de éxito Pero bueno Era de los que considerábamos ya Grupos consagrados Sí, yo creo que los del sábado Fabián Marazu y Rebeca Jiménez Son los que están más consagrados De los que nueve que vienen Los más famosos son ellos Vamos a explicar Vamos a diseccionar un poquito más El festival Pues el encuentro Que sé que encima festival Nos gusta llamarlo Miguel por ejemplo Lo odia la frase festival Este encuentro Por conocer un poquito más Aparte en los descansos Si vais a hacer también charlas Aparte del open mic Entre el primer y segundo concierto Vamos a tener unas conversaciones sonoras Hay un set apartado del escenario principal Y mientras un grupo Recoge sus instrumentos Y se coloca el siguiente músico Conversaciones sonoras Así las ha llamado Miguel Siendo de aquí Se titula una de ellas Hoy es la de la protagonista El cancionista La importancia del cancionista Y la del domingo es Rumbos musicales nuevos O algo así Y la idea es Que los artistas Que hemos escuchado en el escenario Se suban a ese set con Miguel Y conversen sobre música Y también le acompañarán A Miguel amigos Todos metidos en el mundo de la música Músicos, productores Expertos, críticos O sea que va a estar interesante Bueno oye La idea está súper bien Porque además Estamos hablando de Quizá La peor parte de los festivales Estas cosas es cuando se baja Un grupo Llega el otro Prueba de sonido Y tal Entonces No sé si es un poco También por amenizar También a la gente Estos momentos Entre que sale uno Entra otro Pues estas conversaciones sonoras Conocer un poco más De los grupos Claro Exacto Y al final Es el encuentro musical Es gente La gente que va a acudir a esto Es gente que le gusta mucho la música Que viven algunos de ellos Son amigos Que hace mucho tiempo Que no se ven Y se van a reencontrar en Zamora A lo mejor Se ve una colaboración nueva No se sabe Y eso de amenizar También tenemos una zona food track Por si alguien quiere A ver si comer algo También va a poder O sea que Hemos pensado todo al detalle Para que disfrute la gente Tampoco se muera la gente Ni de Abre ni de Seth En Hola Sonora También es que estoy viendo Con estos conceptos también De conciertos y tal Del meet and greet Pues también este tipo de cosas Sirve para que una persona Venga a Hola Sonora Y tenga la experiencia completa Musical Exacto Y gratuita Que no lo hemos dicho No lo hemos dicho No lo hemos dicho Entrar a la gratuita Es otro de los factores importantes Entrar a la gratuita Para quien quiera venir A disfrutar de esta experiencia De esta experiencia Porque lo es Puede hacerlo sin ningún problema Y además en IFESA Imagino que problema de espacio No tendremos No lo hemos hecho fuera En el exterior de IFESA Entre unos árboles O sea que es un punto Muy chulo y muy bonito Y va a quedar muy bien Muy íntimo Que es lo que queremos Que sea íntimo Que es importante Vamos a hablar un poco De cómo también Cómo nace esta idea Porque como hemos dicho Al principio Gonzalo viene de presentar Este programa A nivel regional Extra De una De la tarde Una y media Sí De lunes a viernes Ya acabó la temporada La primera temporada Y ahí está la semilla De la sonora En septiembre La primera reunión Que tuvimos Miguel y yo Porque Miguel Hacía una sección Todos los martes En extra Pues se le ocurrió La idea a Miguel De por qué no dibujamos Un mapa musical De Castilla y León La idea nos pareció buenísima A él le venía muy bien Para conocer Qué se estaba haciendo Por Castilla y León Para él Porque es productor Y músico Conocer a los músicos Y artistas de Castilla y León Le venía muy bien a él Y a nosotros Nos gustaba mucho Esa idea Entonces en los primeros Nueve programas de Miguel Nos iba dibujando Cada vez que venía Los músicos Y grupos más icónicos De cada provincia Nos traía cinco Seis, siete grupos De cada provincia Y cuando terminó Esa experiencia De nueve programas De nueve provincias Nos miramos Miguel y yo Un día En directo Y sin decirnos nada Pensamos lo mismo Ha estado muy bien Enseñaron a la gente Al espectador de Castilla En televisión Estos músicos Pero podemos ir Un paso más allá Y ahí nació esa idea De hacer un festival Un encuentro Que se unan En un mismo escenario Grupos de Castilla y León Y que la gente Los descubra Y los conozca Claro Llevar al final Al papel Pues está muy bien Es conocer la idea Habéis visto Que ha funcionado en televisión Exacto Y luego pasarle Al final Lo que más gusta de la música Es eso En directo En vivo Por supuesto Esa es la idea A través de un televisor Hemos visto ahora Un videoclip de Manazo Con Izal Está bien Pero si lo ves en persona En directo Me gusta mucho más Con amigos también Que es distinto Y lo que hemos dicho Para crear un poco Esta conciencia de comunidad Vamos a escuchar ahora Otro de los grupos Que vamos a tener Que es el Nido En el Nido en este caso El Nido es de Burgos El Domingo El primer concierto del Domingo El Nido de Burgos Mola mucho Y que la gente Lo escuche y lo vea Vamos a ver El Vendaval El Nido en este caso Tendremos que aguantar el vendaval, la paciencia tiende a ser determinante. Tendremos que aguantar la tempestad de los días que dolemos. Tendremos que aguantar la tempestad de los días que dolemos. Tendremos que aguantar la tempestad de los días que dolemos. Tendremos que aguantar la tempestad de los días que dolemos. Tendremos que aguantar la tempestad de los días que dolemos. Pervive el pensamiento del decrecimiento. ¿Cómo la solución a nuestros tiempos? Pervive el pensamiento del decrecimiento. ¿Cómo la solución a nuestros tiempos? Pervive el pensamiento del decrecimiento. Pervive el pensamiento del decrecimiento. Tendremos que aguantar la tempestad de los días que dolemos. Tendremos que aguantar la tempestad de los días que dolemos. Tendremos que aguantar la tempestad de los días que dolemos. Tendremos que aguantar el punto de olemas. ¡Gracias! 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 Para venir, a gusto, y además muchos de ellos ayudándonos económicamente también. Pedimos es un beneficio de la colaboración, y también lo que dices tú que aunar拿 en un mismo festival Castilla y León que es algo que no se ha hecho nunca… Que no se intenta hacer además. Tampoco se intenta hacer, parece que decimos que no un poco, y encima la música más todavía porque pocos grupos han salido icónicosIf Cairo yo a Recordamos que salían en esa sección de extra, Celtas Cortos en Valladolid, Cafe Quijano en León, La Moda en Burgos ahora últimamente. Y ya está, sí, sí, sí. Intentar lanzarlos un poco y que los conozcan, por supuesto, también después más a nivel nacional, que ya sabemos que a este tipo de cosas se suelen acercar, lo suelen conocer. Y luego, pues oye, también tenemos que empezar a pensar en próximos escenarios. También aprovechamos todos los grupos que tenemos en Castilla y León, y bueno, en este caso en el recinto final de Ipeza, pero ya sepas que ya le estáis dando la cabeza para la próxima, porque esto es, acaba la edición y ya estamos trabajando en la siguiente. Nos lo ha dejado un poco aquí en la puerta cerrada, de no sabemos todavía lo que vamos a hacer, pero las cosas son así, ¿no, Gonzalo? Recalcamos que es una primera edición y dejamos abierta algo más. Bueno, pues si viene, que venga. Y nosotros están contentos, pero de momento no. Bueno, Gonzalo, nos tienes que decir, eso sí, aquí hay que mojarse. ¿Cuál es el que tienes más ganas de ver? Buah, mira, a mí me gusta muchísimo The Sound of Good. Es un grupo de Salamanca, un grupo de chavales jóvenes que hacen una música muy del estilo a la moda. Y son todos muy jóvenes. Y lo he dicho antes, tienen mucha prioridad de dirección. Esto va a ser el domingo, así que tienen que ir el viernes, el sábado del domingo, y el domingo disfrutarán de The Sound of Good. Pero es que hoy Marta Andrés es buenísima. Sí, sí, sí. Es que son todos, los nueve que van a venir a Zamora este fin de semana son muy buenos y todos merecen ser escuchados. Pues sí, por supuesto, y ya lo sabéis, el turno de Zamora en este caso va a ser el domingo, pero bueno, durante todo el fin de semana, desde hoy mismo viernes, la entrada es gratuita, no cuesta nada acercarse a IFESA y, por supuesto, disfrutar no solamente de la música, sino de estos encuentros, de este open mic en los descansos. Y, Gonzalo, es un placer tener a un zamorano, personalidad de televisión también de aquí a nivel regional, hablar con nosotros, tener una charleta musical. Y ya, a ver, para nosotros. Yo encantado y para lo que haga falta aquí estamos, aquí estamos, a Pablo. Pues ya lo sabéis, y esto por una parte, ahora nosotros abandonamos un segundín o la sonora, porque donde nos vamos a centrar ahora, en lo que nos vamos a centrar, es en el Bar 43. Ya sabéis, este pub en el que tiene todas esas guitarras, en el de Guns N' Roses, así que vamos a ver, hemos hecho un pequeño reportajillo, nos hemos acercado allí para conocer un poco más sobre este museo y las historias que tienen detrás estas guitarras colgadas de la pared del Bar 43. Sí, estuvo cerrado durante tiempo, pero ya está abierto de nuevo desde el pasado verano y tenemos aquí algunas de las guitarras, ahí lo tenéis, por ejemplo, Iron Maiden, está firmada por uno de sus artistas, por sus guitarristas y muchísimos otros. Después vamos a conocer esta colección y vamos a hablar de otras muchas cosas en unos momentos, aquí, desde el Bar 43, en Castilla y en directo. Efectivamente, esto ya es un santuario del rock and roll y tenemos la persona que lo ha hecho posible, el dueño. Mario, ¿qué tal estás? Pues bien, aquí Pablo, encantado de teneros aquí en casa y enseñaros un poquito las paredes de este lugar, que tengo media vida aquí, mentira. Te lo has currado, ¿eh? Las cosas como son. Sí, hecha horas, hecha horas y viajes y kilómetros y todo, sí, sí. Claro, porque para conseguir todo esto has tenido que ir, imagino que también coincidiera con conciertos... Claro, con conciertos, ruedas de prensa, presentaciones de discos, luego también amigos que tengo en la farándula, en discográficas, en prensa, que te chivan, pues si llegan a este hotel, vete a este teatro, entonces también con un poco de ayuda, pero sí, muchas horas, mucho tiempo y muchos viajes. Bueno, vamos a conocer algunos de los objetos, algunas de las guitarras que tenemos por aquí, por supuesto, la historia que hay detrás, porque vemos que siempre las acompañas, por supuesto, la guitarra filmada y con las fotografías, por ejemplo, aquí, Deep Park, por unos míticos. Deep Park, sí, esto fue en Salamanca, que tocaron en el Festival de Gredos, y entonces mi amigo Orca, ahí de Salamanca, pues lo que te decía, me chivó que estaba en el hotel ahora y allí en la puerta, pues hasta que salieron, y así fue, le llevé esta guitarra, que es una guitarra súper rara, yo no la había visto, me la vendí un amigo, es una guitarra rarísima, pero... ¿Y es rara? ¿Por qué es rara? Los que no lo sabemos. Llevan aquí, las pastillas son extrañas, estos son los pulsadores para combinarlas, no sé, no la han encendido nunca, nunca la he chupado, nunca la he chupado, pero de hecho aquí está Steve Moss, el guitarrista, que se quedó mirándola y diciendo, pero el tipo que me has traído, que sigue, sí, sí, dice que me has traído, sí, fue divertido, sí, sí. Bueno, seguiremos hablando de guitarras, pero por supuesto tenemos también, porque nos llama la atención, que tenemos aquí, Pau Donés, Pau Donés, y ahora estamos, estamos ahora metidos en un embolago cojonudo, que es un homenaje que estamos montando a Pau allí en Navaldarán, en Vaqueira, y bueno, se trata de un homenaje que haremos todos los músicos y cantantes que quieran participar, que se trata de subir al Plá de Beret, que es un llano precioso, y que sobre la nieve, pues interpretar de manera conjunta una canción suya, que es Grita, y nada, de aquí a tres semanitas ya estamos ahí en el valle a gritar como locos. Ya estáis viendo cómo se os ocurra el mundo de la música, cómo lo está empujando Mario. Seguimos por aquí, tenemos Queen. Queen, esto es difícil, que te lo firmen de Queen. Sí, esto fue en Madrid, en la presentación del musical, no me acuerdo qué teatro fue, y me lo chivaron también, y yo llegué y dije que era periodista de Zamora, y me dejaron entrar. O sea, que también hay que ser picaro para estas cosas. Sí, sí, hay que ser un poco picaro, sí, y me invitaron a un vino, recuerdo también. Y entonces estaba Brian May en el baño, y según salió, pues le puse la guitarra y no le quedó nada que firmar, claro. Claro, claro. Todas las has conseguido en España, todas las… Todas, sí, sí, sí. Bueno, tenemos ahí la Michael Jackson, que esa es la única que no nos ha firmado, porque esa la compramos, era muy bonita, se nos antojó, y entonces está ahí, pero es la única que está comprada en una subasta, digamos, ¿vale? O tenemos aquí a los Guns and Roses Méticos Slash, uno de los mejores guitarristas de la historia. La guitarra y su chistera, que me firmó la chistera. Ah, y la chistera también tenemos ahí. Claro, la chistera está también ahí arriba, sí, sí. ¿La chistera cómo la conseguiste? No, esa es la que me la llevaba yo a tocar, cuando tocaba con Top Leader, de tocarme los temas de los Guns y me ponían al sombrero, y entonces me lo llevé también y me he dicho el dibujo este famosísimo que hace él, con los huesos y demás, y está bonita. Ahí tenemos las fotos, te las está firmando. Oye, está fumando en todas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y yo no sé por qué no estaría fumando en esa, pero seguro me lo acaba de tirar. También, sí. La misma vida. Sí, sí, sí. Bueno, por supuesto, también Producto Nacional, que también apoyáis aquí, ¿no? Sí, sí, mi amigo Jito, ahí está. También, no solamente es la guitarra, es también la boina, parece. La boina, esa boina me la regaló él también, porque la primera vez que me he ido a tocar, usé su telecaster y le dije que me la regalara, que le comprara igual, y claro, me llamó imbécil y dice, no sabes lo que estás diciendo, porque no es una telecaster azul, es una telecaster del 62, que a lo mejor esa guitarra valía 150.000 euros o por ahí. Entonces, dijo, pero por lo menos la boina te la llevas. La boina te la llevas. Oye, pues fíjate, un detalle. También tenemos, por supuesto, lo hemos tenido aquí en Zamora muchas veces. Sí, aquí en Zamora puede. ¿Esa es la única que nos guitarra puede ser de todo lo que tienes aquí enmarcado? Tengo varios bajos, tengo este violín de ARA, tengo otros dos de Mago de Oz que no están aquí puestos, pero casi todo lo que tengo sí son guitarras. Luego aquí tengo un plato de esta ciudad alcohólica también. Hay otro plato por ahí de indavables, hay bajos, pero casi todos son guitarras, sí. Casi todos son guitarras y vamos a seguir conociendo muchas de ellas en este auténtico museo, en este auténtico santuario, arriba del rock and roll, donde por supuesto también podemos tomar algo. En el 43 vamos a volver aquí en unos minutos. Ahora mismo continuaremos con las guitarras, os seguiremos enseñando, pero vamos a enseñaros también otros detalles interesantes aquí del bar y de decoración. Aquí veis en esta pared todos los artistas que han muerto en algún momento. Veis aquí John Lennon, Bob Marley y fijaos aquí abajo, aquí tenemos al Fari. Tenemos que tener a uno de los nuestros. También fijaos aquí arriba el mural que tenemos, pues estáis viendo la creación de Jimi Hendrix con Keith Richards. Y por supuesto, todo el bar está muy trabajado, vemos muchísimas guitarras y continuamos. Tenemos con nosotros de nuevo a Mario. Y Mario, continuamos aquí en nuestro tour. Y los amantes del rock no se pueden perder. Claro que sí, claro que sí. Estaba aquí hablando con Mónica que acaba de llegar y nos estábamos poniendo al día de la semana. Sí, tenemos seis CDs y ahí está Sabina, por ahí está B.B. King, estás ya Maiden por allí y luego tengo aquí esta que os quería comentar. Veis que te cuento una anécdota. A ver, vamos a ver las anécdotas porque ya sabéis, después de esto al final son historias que hay por detrás. Esta banda de Black Krabs es una de mis bandas favoritas, entonces esto fue en una esquena en Vitoria y fui con Mahalo y Eligre que son mis amigos y aquí me está firmando Chris Robinson, me firmó primero la guitarra y luego me está firmando acá en la mano. Vale, que me tatué luego la firma. ¿Y te tatuaste la firma? Sí, porque este es el logo de los Black Krabs y como ellos se llevan fatal yo le dije Who are you? Sign under you, please. Así en mi inglés carroñero que tengo, ¿sabes? Entonces bueno, pues eso que tengo que... No te lo pudiste lavar en un tiempo. No, 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 porque tuve que vendarlo porque al día siguiente no había ninguna tienda de tatuajes abierta y lo tuve que vendar y traerme una tatuadora zamora. Claro, fíjate, pues fíjate cómo son estas historias. Aquí tengo también un recuerdo que me traje del mítico y mi queridísimo Molli Malón de Zamora cuando cerró que me traje. Sí, el Molli que teníamos cerca también aquí en la plaza de la Marina. Ahí la mañana. Esa es la que comentabas de Michael Jackson, que esta la conseguiste tú directamente. La conseguimos, sí, en internet. Nos gustó a Roberto, que es mi amigo y mi socio. Nos gustó y la compramos, pero vamos, esta no nos la firmó nosotros. Esta la compramos ya así y bueno, pues ahí está. Sí, pero es gratificado. No le tengo tanto cariño como la tienes. No le tienes cariño porque no tiene una historia por detrás, como por ejemplo sí que tienen aquí, Metallica, por supuesto. Te digo, o sea, la gente, a los amantes del rock, se le estarán haciendo la boca agua con todas estas firmas. Sí, hay cositas, hay cositas. ¿Alguna historia también detrás, por ejemplo? Bueno, es que esa recuerdo también allí que fue en Madrid, en el Hotel Villa Magna, y que justo cuando yo llegué había un congreso de la ONU, no sé qué, y entonces el hotel estaba blindado por la policía porque estaba el Clinton y no sé qué, bueno, pues todo eso. Y entonces yo salía con mis bermudas y con la guitarra en la espalda al Hotel Ritz de Madrid, o al Villa Magna, perdón. Claro, no me dejaban entrar y entonces le dije que había llegado con mi productor, que yo era una estrella del rock, y dijo el portero, sí, sí, déjale que es del grupo, porque estaban los Metallica ahí, y salían en ese momento y me firmaron y así fue, en diez minutos me volví a zamorar. Sí, hay que tirar lo que decimos antes, de pellería para conseguir toda esta colección, es lo que hay que hacer. Después tenemos aquí también... Chris Corner está ahí, que ya murió, pobre, el cantante de Soundgarden, que se ahorcó hace unos años, no sé qué le pasaría, pero bueno, se ahorcó. Y luego pues allí... Y los grupos españoles, sí. Barricada y Marea, los Marea firmaron aquí en el bar, están firmando la guitarra encima del billar. Sí, que de hecho te lo tienen dedicado directamente, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Sí, bueno, cada una tiene su historia, la verdad que sí. Bueno, yo me imagino que los españoles más accesibles en este caso, ¿no? Hombre, claro, sobre todo por el idioma, porque yo como el inglés lo llevo fatal, entonces pues lo hablo muy mal y me cuesta mucho entenderme con ellos, pero vamos, en cuanto te ven con un rotulador y con una guitarra, ya saben lo que quieres, ¿sabes? No solas haber problemas. Y no he tenido, la verdad, no he tenido problemas con mucha gente, hay otra gente, por ejemplo, ahí estoy con Santana, pero Santana dijo que no firmaba guitarras, porque, bueno, hay gente que no quiere firmar para que no las venda si con el dinero, pero bueno, yo ahí estoy con él. Bueno, rápidamente, una guitarra, hemos dicho a Santana, una que te gustaría tener. De Keith Richards, sin igual a dudas. De Keith Richards de los Rolling Stones. Así que, bueno, pues ya estáis viendo, esos son los deberes pendientes que tenemos por aquí y ya sabes, Edu, pues mira a ver si tienes alguna favorita o algún cantante favorito o algún guitarrista, por supuesto, de los que hayas visto aquí de alguna de estas firmas. Pues muchas gracias, Mario, aquí en el Bar 43 por recibirnos. Recalcar también, por cierto, que el Valle de Arán ya ocurrió y que fue un auténtico exitazo de unas imágenes buscadas, ya lo sabéis, en YouTube, allí lo tenéis, para ver lo que montaron también, por cierto, con Miguel también. Miguel Álvarez y Mario le he empezado con lo que montaron ahí en tributo a Jarabe de Palo. Eso en cuanto a la música que ya estáis viendo aquí en Zamora, todo el potencial que tiene. Ahora nos vamos a dar una vuelta, vamos a bucear un poco dentro de las redes sociales para ver lo que ha ocurrido en Internet. La final de la Champions ha estado muy presente, ya lo sabéis, a lo largo de toda esta semana. Pues ahí lo tenemos. Mis dos equipos suman 14 Champions. Ahí tenéis arriba, el Manchester City, el Manchester United, el Liverpool y el Chelsea, entre todos ellos, pues tienen 10 Champions League y entre el Madrid y el Zamora tienen, pues 14, ya lo sabéis. Pues entre los dos equipos muy exitosos, el Real Madrid y el Zamora Club de Fútbol, tienen los dos 14 Champions League, el Madrid 14, el Zamora ninguna. Entre los dos, 14, ya lo sabéis. esa es un poco la gracia. Ahí tenemos otros y esta es bastante graciosa y una realidad. Estamos a una calle de que Zamora pase a ser Zamobra. Y es que es verdad, está últimamente Zamora entera levantada, ya sabéis, ahora está cortina de San Miguel, actualmente, tenemos allí Requejo, tenemos muchas zonas de aquí en Zamora en obras intentando, pues, peatonalizar, como sabéis, no peatonalizar, pero hacer, por ejemplo, aquí en el centro de la ciudad esa plataforma única, esa zona de bajas emisiones y lo que tiene es que para conseguir estas cosas tiene que haber obras que ya sabéis que son muy molestas siempre. Y vamos con el último de nuevo a la final de la Champions. Esto ya, no sé si os acordáis, al principio los que, todos los futboleros, al principio de la final de la Champions, toda la que se preparó en los accesos, entonces, pues, mientras estaba ocurriendo esto, pues, a Meme se acuerda, ya lo sabéis, de esta manera tan espontánea, me dijo, esta es la final de la Champions o una politécnica en el auditorio de Ruta. Pues, qué recuerdos de la politécnica, qué recuerdos en esos problemas también en los accesos, en si llevas la pulserita, en si no las llevas, pues, bueno, nos ha recordado un poco esta final de la Champions o estos problemas que ha habido a lo que nos encontrábamos en la poliparty y antes en la fiesta de la politécnica. Pues eso, en cuanto a los memes, nosotros ahora también aparte de lo que tenemos aquí en las redes sociales que son muy activas aquí en Zamorella, si es que tenemos muchas estrellas en plataformas como por ejemplo Twitter, Instagram, aparte de los influencers que ya se dedican aquí profesionalmente en la provincia, todo el talento y toda la espontaneidad que demuestran en las redes sociales. Ahora nos vamos a ir, ya sabéis, nosotros despedimos siempre este programa de una manera muy especial y lo hacemos con nuestros animales, con los pequeños y en este caso vamos a volver con un gato, es lo que nos han traído desde Adopta con Dad y ahí lo tenéis, este se llama Punky, ya sabéis, fijaos otra vez de estos gatos pardos que son absolutamente preciosos, lo estáis viendo, ahí qué juguetón es, eso sí, es tranquilo, es vimoso, es juguetón, como hemos dicho, es muy cariñoso, le encantan, que le acaricien este tipo de cosas y está ahora mismo conviviendo en su casa acogida que esto es importante para muchos de la gente que quiere adoptar, que quiere saber de la personalidad del gato, sobre todo qué tal se lleva con los niños, qué tal se lleva con los animales, pues en este, este concretamente Punky está conviviendo ahora mismo con sus hermanos y también con algún perro, así que es perfectamente compatible, si tienes, ya sabéis, si tienes algún perro en casa, Punky estaría encantado de tener, pues eso, más cariño porque su acogedora nos dice que es un poco una estrellita que le gusta mucho la atención, pues este es Punky, ya sabéis, os podéis, os podéis en contacto con Adopta Condad, con Defensa Animal en Zamora que está haciendo una gran labor con todos estos animales y en cualquier caso todos los detalles que necesitéis de la adopción no os preocupéis, si tenéis dudas ellos os lo van a contestar perfectamente. Y con esto nosotros nos despedimos, con esto nosotros nos vamos aquí en Living Zamora con este otro programa tan musical que os hemos traído pero es que no podemos hacer nada si aquí en Zamora tenemos tanto talento, se está moviendo tan bien la música y nosotros ya sabéis, volvemos la semana que viene con muchos planes, con todas las exposiciones, con todo el punto de vista cultural, con todos los planes que podemos hacer durante el fin de semana y ya lo sabéis, para conocerlos la semana que viene a las 4 de la tarde ponéis la 8 de Zamora porque estará Living Zamora.